Esta vez voy a cambiar de canal, a TV Yo y la comunidad, Charly Producciones, ay mi gente, esto cambió. La gente anda diciendo que a ella viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros, les presento al próximo, ustedes los conocen, José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo, el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Lo que pasa en TV Yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa. Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay mi gente, esto cambió. Gracias compañeros periodistas por permitirnos a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, que dirige nuestro dirigente Vitor Hugo Vidal. En este caso, a través del establecimiento público ambiental, seguimos en la estrategia, en el camino, de seguir trabajando por contribuir a que los residuos sólidos tengan un mejor tratamiento en nuestro territorio. En este caso, seguimos fortaleciendo la red de recuperadores a través de, en este momento, la entrega de 10 triciclos más, que estamos completando ya 30, porque en otra hora hemos entregado 20. La meta es llegar a la entrega de 40 triciclos para 40 recuperadores, para que se les facilite su ejercicio de hacer el reciclaje en el territorio. Y esto nos permite, pues por un lado, contribuir a un ejercicio de reactivación económica de estas personas, que sabemos que su sustento depende de esta actividad. Pero también una manera de contribuir para que el manejo de los residuos sólidos tenga menos impacto negativo en el territorio. Así que aquí estamos, en este ejercicio, haciendo una entrega más de esta herramienta a estos recicladores. Importante entender de que no se trata únicamente de entregar triciclos y también las indumentarias, ¿no? No, la gorra, el overol, el carné para que estén bien identificados, sino que se trata de mantener el acompañamiento en el tiempo a través de las capacitaciones y el seguimiento de que la estrategia o el objetivo por el cual se están entregando estos triciclos y estas indumentarias se sigan cumpliendo en el tiempo. Así que el establecimiento público ambiental, además de hacer esta entrega física, también está comprometido con seguir capacitando y haciéndole seguimiento a la red de recuperadores para el ejercicio del reciclaje en Buenaventura. Como sabemos, es un problema tan estructural de que de manera aislada difícilmente podemos resolverlo. Entonces, es una actividad donde debemos converger las diferentes entidades que tenemos responsabilidad sobre el tema. No simplemente lo que tenemos responsabilidad es porque el tema del ambiente, como decimos nosotros, es una responsabilidad de todos. Entonces, todos desde el rol que tenemos, institucional, comunitario, empresarial, tenemos que contribuir a que este ejercicio se haga de manera colectiva, a través de la educación, del mensaje, de evitar que el residuo llegue, digamos, a sitios de disposición final. O sea, al hacer ejercicio del reciclaje o de hacer el ejercicio de separarlo en la fuente, en la casa y esperar que, o entrar en contacto con la red de recuperadores para que los puedan recoger en las casas o en la oficina o en el almacén. Entonces, es una estrategia, digamos, que tiene que verse de esa manera integral y más colectiva para que pueda ser mucho más eficiente en el tiempo. El oficio mío es recuperar lo que la gente ya no dispone, material plástico, cartón, ropa o cosas que ya no utilice, nos llaman recicladores. Por eso, porque también recogemos lo que la gente tira a la calle, buscamos en las bolsas de la basura y tratamos de ese material venderlo para poder sobrevivir de lo que la gente tira prácticamente. Recogemos las bolsas plásticas, las separamos, cogemos el cartón, lo almacenamos también en bolsas, lo vendemos luego. Lo mismo pasa con la chatarra o cosas así que se puedan reutilizar nuevamente. Ese material, pues, lo utilizamos para nuestro uso, para nuestro beneficio económico. Nos toca a veces también hacer grandes caminatas para poder recoger cierto material. Muy agradecidos con la EPA, con la alcaldía, por habernos dado el beneficio de este vehículo, triciclo, que es el que nos va a dar una ayuda para así tener una mejor movilidad y un mejor reciclaje en la ciudad. Esperamos que la gente nos colabore y nos brinden el apoyo y así tener un mejor beneficio. Nosotros caminamos de barrio en barrio, de cuadra en cuadra, rimando, por ahí, a veces en las casas hay gente que nos llama, nos dice, vea joven, o señor, llévese este paquetico si le sirve. Hay personas que reciclan, hay otros que no, pero entonces nos toca separarlo. Igualmente también colaboramos a que la basura no se desperdicie en la ciudad. Es complicado porque hay que estar buscando en la basura. Estamos en medio de lo que ya la gente no utiliza y como aquí es muy poco la costumbre del reciclaje, todo se mezcla y a veces nos toca meter la mano, como se dice, en los desechos. Aquí en la ciudad de Buenaventura, durante toda la zona centro, yo recorro casi gran parte de lo que es el centro, el oriente y también partes de la frontera hacia la parte de arriba. Yo prácticamente recorro todo Buenaventura, pues llevo más de 25 años en esta ciudad. Me he dedicado al reciclaje, ha sido mi desarrollo, he tenido otro tipo de trabajo, pero pues ahora ese es mi trabajo. Por el momento, pues con eso me ayudo, me ayudo para poder sostenerme, de ahí compro lo que necesito para mi diario, de ahí también consigo cosas para vestir, para poner, para utilizar y pues sí, me sostengo de ese trabajo. Digamos que dentro de las responsabilidades sociales y en el marco también de la ley constitucional, el establecimiento público ambiental, EPA, está, digamos, realizando este ejercicio que tiene que ver con apoyar a estas personas. Es un proceso largo que tiene que ver con procesos formativos, de capacitaciones un poco, para que ellos se empoderen también dentro de su proceso. Reconozcan que tienen un potencial inmenso en esa tarea que ellos realizan y que EPA está haciendo un acompañamiento también con ellos. Para el día de hoy, después de haber sido formados y capacitados en unos talleres de reconocimiento de sus derechos y deberes como ciudadanos, EPA les va a entregar unos triciclos que sirven como complemento a la tarea que ellos hacen. Bueno, estos triciclos, estos triciclos les van a facilitar un poco la tarea a ellos en el tema de la recuperación de los residuos. Tiene que ver también con que su trabajo ayuda a mitigar el impacto ambiental dentro del territorio. Entonces, se van a adoptar con estos triciclos que les facilitan su trabajo. Tiene que ver con un poco el tema de salud. No tienen que cargar grandes trayectos, mucho peso, pero a la vez están ayudando a recoger residuos que dentro del territorio hay personas que dejan más dispuestos. Y a la vez, ellos van a estarse lucrando, obteniendo recursos económicos con los que facilitan y mejoran calidad de vida a sus familias. El establecimiento público ambiental hizo unos recorridos en los diferentes barrios y comunas de la ciudad. Y desde allí se hizo la selección de estas personas, reconociéndoles a cada uno de ellos sus esfuerzos. Se verificó previamente que ellos en verdad son recicladores y realizan esta labor por mucho tiempo. Y desde allí salieron beneficiados después de observar que vienen cumpliendo muy bien la labor. Este oficio es un poco complicado, vamos a llamarlo también un poquitico desagradable, pero ya eso es la costumbre de uno también, de abrir su bolsita, encontrar lo que va a encontrar. Yo, por ejemplo, yo soy uno que yo reviso lo que voy a revisar nada más y saco y vuelvo a cierro la bolsa. No soy como otros que agarran y hacen ese desastre y por uno pagamos todo, pero no debería ser. Y la gente también contribuye mucho también a que uno se gane la vida así honradamente. Tengo cuatro años y ocho meses como yo aquí con mi familia y nos dedicamos un poquito a todo. Todos hacemos una cosita, mi mujer, la cosa del hogar, la limpieza y aquello. Y nosotros hacíamos, bueno, lo que salga. Y yo, sí, más que todo la bañilería y esto. Esta es una gran, gran bendición que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y ellos también, gracias a esta compañía EPA, nosotros nos vamos a beneficiar mucho y, como te digo yo, nos vamos a reforzar menos, ya que el trabajo de reciclar es un poquito fuerte, porque hay que caminar con esto, lo que vamos a hacer es pura una marcha pedal y, bueno, es un poquito más beneficioso, más fructífero también. Aquí en Buenaventura yo me he dado cuenta en el tiempo que tengo que hay personas que aquí en Buenaventura también se benefician de reciclar, como debería ser, porque aquí hay personas que se cohiben, pues, y le da pena a esto y a aquello y a lo otro. Y no, pues yo he visto personas que en Cuarento guardan su material reciclaje y va y lo venden y se gana en su platica. No se gana mucho, pero cualquier cosita es bueno yo. Esta vez voy a cambiar de canal, a TV Yo y la comunidad, Chaliproducciones. Ay mi gente, esto cambió. La gente anda diciendo que allá viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros, les presento al próximo. Ustedes los conocen, José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, el hermano, el próximo, el próximo. Todo el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, el hermano, el próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Lo que pasa en TV Yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay mi gente, esto cambió.